DJ, tírate la pista Es cosa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Oh, es cosa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Quiero que sepas tú, que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada para mi esposa La más bonita, la más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa, yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casáramos, que fuéramos tan felices Escucho a través de este liriqueo Que te amo tanto, amada mía, yo no lo niego Es cosa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Oh, es cosa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Ya hay historia Ya hay historia Es el maquia el maquiavélico El maquiavélico El maquiavélico El maquiavélico El está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota El pura calentura dura Una soltura en esa cintura y sube la tempera Se va bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota El maquiavélico El pura calentura dura Una soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal bolota en la lea, súper encendida Pa' que ve, pero tal y va que en esa no la mía Esa te pichea donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Esa te pichea donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Esa te pichea donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Calor, sudor, bailando reggaetó Calor, sudor, sigue bailando y no pares Calor, sudor, bailando reggaetó Calor, sudor, quiere más, quiere más, quiere más Calor, sudor, bailando reggaetó Calor, ése Calor, i Moment Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién Cuando la discoprisa, se combina el contador con la camina Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién Coctetea, con quién sandombea, con quién Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién Cuando la discoprisa, se combina el contador con la camisa Tuñas postizas y el cuerno se le risa A veces, ella quiere que la obese, vaya que el cuisin se crece Yo cuando le duro, se enveje, se tire y a ver lo que le enloquece Que la toque, que la ve, que la guarde, no le va a importar Que la toque, que la ve, que la guarde, ella pasa y se va a Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién A esa tú le suelta el pelo y se lo jala también Pero mírala bien, pero mírala bien, ella es la que rompe el suelo Digo, no importa con quién pa'lotea, con quién coquetea, con quién sandombea, con quién Oye, para mí, ese, 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 ese Ese, 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 ese Yo la aboro, el novio se pudo mal y se compre el toro Se buva y andó con doble U, yo le hago lo que no le hiciste tú Ven báilalo, ven báilalo, ven gozalo, ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo Y es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos cuido de viaje Báilame con nena que seas un salvaje, vete el licoraje y no te me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla de España Sandoque a los grupos de tijería, porque ni gana Y hace tiempo que tengo gana, a jugarme con tacana Y después, si quieres lo vamos a seguir, el rumba por Latinoamérica repartir El Rolimpín, Morena, tal, porque vinimos a Parcial y no pa' dormir Ven báilalo, ay, ven báilalo, ven gozalo, ay, ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo Es que me voy yo Hey DJ, just play that song y dame un poquito de reggaeton Want a party all night till the break of dawn, so keep me dancin', dancin', all night, all night Hey DJ, just play that song y dame un poquito de reggaeton Want a party all night till the break of dawn, so keep me dancin', dancin', all night, all night Reggaetoni, pala honey, still don't nothin' move but the money Don't touch me, the sky and the homie En el party, la-di-da-di Ay, me lao, bien activao Esto es lo que vale, check it, check it out Dale, dale, mami, let it out El flow está peligroso, ten cuidado Te lo juro, que lo tuyo Ahora vamos a meterle bien duro Dale, underground pa' to'l mundo Mr. Capico, you know how we do Te estoy velando Los que me odian siguen tirando Yo sigo gozando, improvisando Con todas las mujeres gritando Hey DJ, just play that song y dame un poquito de reggaeton Want a party all night till the break of dawn, so keep me dancin', dancin', all night, all night Hey DJ, just play that song y dame un poquito de reggaeton Want a party all night till the break of dawn, so keep me dancin', dancin', all night, all night Don't get it confused, me and Tony comin' with the hot shit Marihuana bookie gon' pop it And if you lost it, ain't no worries But if you talk shit, man, don't feel the fist of fury Soy el tipo que tú conoces Yo te mando a la tierra y te deja flores Pa' los viejos y menores No te pongas bravo, te enseño dolores Every time we flipin' and we makin' the cheddar Me on the beat, it's like two people comin' together Fuckin' elated, wouldn't trade it Glad that we made it, we run faded Pa' los viejos y menores Estabas hackeando en la disco Columitum, Citoriega Yaga Yaga Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar duro Duro, 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 duro Ay, papi Ando revuelto, suelto, pa' mí me quieres vuelto Si tú te calientas, yo me caliento Aquí te parezada, yo me pongo fresco No me vengas sueño, vamos a hacerlo lento Chica, tu cuenta que tiene las horas que estoy viendo Pa' que quede mi cantura y quede tu te bote Vamos a ponerle, dime tú a mi albote Porque tú sabes que Yaga es tu cocorón Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar duro Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas Mami, te voy a dar duro Ok, vuelve Baby J defendiendo el derecho de fumar marihuana No quiero que escuchen esto, inicia así, óyelo Así que alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Licia tu maíz o a tu pa' y le afecta Es que ella fuma y marihuana le afecta Pues mira que se resinden porque ese es mi tema Fumar marihuana, mira, esa es mi meta Que tu no entiendes mi amor que cuando estoy conmigo me ha arrebatado Puedo hacer el amor mucho mejor y tú me dices a mi que por qué lo hago así Es que cuando me fumo un leño yo me pongo horny Tu mamá te brinco y que estés a mi lado Porque dice, dice que yo fumo mucho pasto Ella dice, dice que te puedo dañar Pero lo que ella no sabe es que tú fumas más Me gusta y te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta la marihuana Porque ese es mi estilo para ponerte a brincar Hoy ando en la zona de la marihuana Y dice así, así que alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Y si a tu mani o a tu pain le afecta Es que ella fuma y marihuana le afecta Pues mira que se resinden porque ese es mi tema Fumar marihuana, mira, esa es mi meta Sudando, perreando, bailando, copeteando Sudando, sudando, tocando, sudando, perreando, perreando, matando El madistro bellaqueo El madistro bellaqueo Él es nistón, me ama' nail. El LumBR mountains spectacular, pero te quede yo. Por favor dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú pa' me queda que a ti te cantas bien guay Y me cuida gata que va en busca de un boy Me quiero satisfacer y tu vuelvo a estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el humano y con quien quiero mediar Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas hoy bien como te llamas tu gel No tenemos algo mal y te queremos un placer Y yo bailo también Dígame que va a saber, te aseguro que te voy a complacer Muy bien Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Yo no he visto que a mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Eso perro 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 Eso perro, 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 eso perro. Soy tu perro con mi forma chulita, dinamita en la calle a la ropa se quita, mi sabor, la favorita, la señorita que grita, eso perro, y lo que no es fue el hotel, no te guste el azote, y no te bajote, no queramos ten, andamos con la cote, mi tambien, es un hotel, es una de las locidades, hermosa cosa, es una de las locidades, hermosa cosa, es una de las locidades, hermosa cosa, yo me llamo FUMETEO, eso perro, yo se Boysie y L.to. DADDY YANKY DADDY YANKY DADDY YANKY TENTY TO TATATE TENTY TO TATATE I'm gonna talk with my man I need you so much GANAME LAGUE GANAME LAGUE GANAME LAGUE Y acariciar a la por lo buena que está GANAME LAGUE 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 B 에 Tienes pequeñerías y chicas más de la hoja. Me gusta tu flow, lo que me que te ves. Quiero verlas contigo hasta que salga el sol. Solo tú y yo, tú lo vas a ver. Como tan natural no sale la pasión. Perder el control, control, control. Sí, hello. Hey, hey, hey. Before the end of the night. Antes que me dejas, baby. I wanna hold you so tight. Agarrarte fuerte. You know I want you so much. Yo te quiero, baby. And now I'm so tentative. El Kad de mi me. Tentative, Tentative, Ten Ник Inc Inc. I let go come out my mother and eat you so much. Gana me down, gana me down. Te acariciarla por lo buena que está. Tentative, 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 Tentative. I let go come out my mother and eat you so much. Gana me down, gana me down. Te acariciarla por lo buena que está. I wanna feel you, I wanna squeeze you, I wanna holler and kiss and arrest you. I wanna love you, I wanna touch you Can't place no one else above you I wanna feel you, I wanna squeeze you I wanna hug and kiss and arrest you I wanna love you, I wanna touch you You know I wanna hold the wings of a love you Before the end of the night I wanna hold you so tight You know I want you so much You know I change, I'm so tempted to try ¿Ya está? Uh, uh, uh Yeah, yeah Yeah, yeah Y creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma, no volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya, no eres mío pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio, podrán morar donde me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma, ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé, después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela, dice que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Fretel DJ Fretel DJ No vuelvas a mí Para mí No. Gracias.